Venía por acá por Santiago del Estero y cuando estoy pasando, viste, venía a Piola, pero cuando ya estoy pasando, pues salí de un cliente acá de Calles a Piola. Cuando estoy pasando, justo me enganchan la parte trasera, derecha, y nada, como lo enganché ahí por la velocidad que tenía y que venía la señora, produce el vuelco. Venías a una velocidad baja. Sí, sí, sí. No, pero la esquina esta, como tenés el edificio y acá en Mitre circula rápido, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. ¿Y cómo fue el impacto? Porque realmente quedaste en una muy mala posición. Sí, sí, pero venía acá por Santiago del Estero y cuando golpea, trasero derecho, la camioneta gira así, cuando frena o debe trabajar con una de las gomas, vuelca y queda así. ¿Vos venías atado? No, venía sin cintos, justo salió un cliente acá a dos cuadras y justo me olvidé ponerlo. Andamos siempre en la calle, siempre con cintos, cuidando todo y nada. ¿Lastimado? No, gracias a Dios no. Estaba más nerviosa que yo, pero gracias a Dios no pasó nada ni a esta ni a mí. ¿La camioneta golpeó con algún otro vehículo estacionado? No, aparentemente salió algo despedido que te agarró la cangú de acá, pero capaz viste alguna, la rueda de auxilio, porque cuando golpeó se abrió la, cuando gira la camioneta, se abrió la caja y ha salido, viste, fíjate, están todas las cosas tiradas, ha salido y ha agarrado un cachito ahí de la chapa de la cangú, pero nada más que eso, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo la sacaste barata? Demasiado, así que el dedo de arriba no ayudó.